Rosario Design es un encuentro que está vinculado con el diseño, la comunicación y las artes. Este año la propuesta apunta a integrarse dentro del tercer congreso internacional de educación artístico plástica que va a llevarse a cabo el 28, 29 y 30 de octubre en nuestra ciudad, teniendo lugar Rosario Design por su tercera edición el 28 de octubre. Rosario Design está orientado a estudiantes de diseño y disciplinas relacionadas, profesionales, como también a todos aquellos que quieran acercarse a conocer el mundo del diseño, la animación, con lo audiovisual. Este año en la edición de Rosario Design contaremos con la participación en la conferencia de apertura de Rocambole que nos ofrecerá una conferencia acerca de la gráfica musical. También estará presente Juan Pablo Cambariere para hablar de diseño editorial y otros invitados que desarrollarán sus workshops en simultáneo con las mesas de debate. Este año nuestra edición está orientada a incorporar otro tipo de dinámica dentro del evento, ya que está inserta dentro del congreso. Entonces los participantes van a tener la oportunidad de escuchar conferencias, participar en mesas de debates y participar en talleres. Los asistentes al Rosario Design tienen la oportunidad de poder contactarse con otros profesionales. Si sos estudiante, contactarte con profesionales para búsquedas de empleo, hacer networking y también poder contar con la participación y las herramientas de profesionales del campo del diseño que van a estar disertando, dando talleres sobre temas específicos que por lo general no están dentro de las asignaturas curriculares de las carreras de diseño y que los estudiantes pueden aprovechar con un ingreso y una entrada general. En esta edición contamos con el apoyo de empresas y organizaciones vinculadas al diseño como también de otros eventos de diseño que apoyan la propuesta. Rosario Design va a plantear este año un espacio para stands y emprendimientos de diseño para que puedan mostrar sus propuestas y para que todos puedan vincularse con ellos también. Los esperamos el 28 de octubre de 9 a 18 horas en Alem 3084 y los invito a ingresar a nuestro sitio web congresoead.com o www.rosariodesign.com www.rosariodesign.com www.rosariodesign.com